Cada uno a lo mejor pide una cosa, pero siempre... Cuando son intereses generales, por supuesto. En los intereses generales, las dos organizaciones, y ahí están los hechos y las declaraciones de nuestros secretarios generales, la sintonía es total. Después ya en momentos puntuales, en situaciones puntuales, en una discusión de un convenio, en una empresa determinada, hay una diferencia de criterio de actuación, ¿no? Pero normalmente yo creo que vamos a estar juntos y creo que es bueno para los trabajadores de este país que las dos organizaciones más representativas tengamos una continuidad de acción, ¿no? ¿Pero cuál de los dos sindicatos mantiene el color rojo y cuál se va aproximando al rosa salmón? O sea, no sé si me pillas un poco, ¿no? Yo le pillo, le pillo totalmente, pero vamos, yo vuelvo a decir lo que le decía anteriormente. Me estoy poniendo en serio, ¿eh? Sí, demasiado. Yo digo que Comisiones es el color más cercano a esta camiseta y por otras organizaciones, pues yo creo que hay en esta ciudad muchos compañeros de la otra organización que son quizás los más apropiados para decirlo. Les invitaremos un día, ¿no? O sea, la siguiente fin de mes alguien de UGT. ¿Lo de la huelga, no? Sí, es que le iba a preguntar. ¿Qué? Huelga. ¿Una huelga de qué? Venga, huelga. Vámonos a la huelga. Vámonos a la huelga. ¿Juerga? Bueno. ¿Qué? ¿Huelga. ¿Juerga? Huelga. Ah, huelga. Huelga, nene, que no es huelga. ¿Qué te va a preguntar como sindicalista que eres como portavoz de Comisiones Obreras? Con Mariniéves. Con Mariniéves y sus amigas. ¿Qué tiene que llegar en la situación en la que estamos viviendo ahora en España, con la crisis, con más del 20% de la población activa, está en desempleo, más de 4 millones? ¿Qué tiene que hacer el sindicato, que se supone que es el que tiene que llevar a la gente a la calle, para que haya una huelga? Sobre todo, cuando anteriormente, en gobiernos más rosa-salmón, como dice Néstor, los sindicatos no tardaron tanto en echarse a la calle. Bueno, eso es una cuestión que se tiene que evaluar profundamente. O sea, una huelga general no es una tontería. Hay que recordar que ya hace bastantes años que no se realiza, ha habido una serie de huelgas sectoriales y tal y cual. Hay que ver las posibilidades reales que hay de llevar a cabo esa huelga. Y después también, otra cosa a tener en cuenta es el posicionamiento del gobierno de turno en cuanto a una serie de cuestiones que se producen. Hay que tener en cuenta que en estos momentos estamos atravesando una crisis muy importante. El número de parados, como bien tú decías, es muy importante, tanto a nivel de la ciudad como en esta nuestra ciudad, en Melilla. Pero tampoco es cuestión de decir de hoy a mañana vamos a ir a una huelga. Eso hay que evaluarlo con una serie de temas que hay que estudiar muy profundamente. Entonces, yo no podría decirte, yo al fin y al cabo no soy quizá la persona... No, pero tú, si tú... No, a ver, yo lo entiendo. Yo creo que va por la siguiente historia. Pero si el gobierno está receptivo y dice, vale, si yo soy el primero que quiera hablar, vamos a ver... Entonces, claro, no hay que ser tan radical. No es, venga, huelga, vamos, fum. Hay que ir esperando porque la cosa puede ir a peor o puede ir a mejor. Pero mientras por parte de los dirigentes haya receptividad, si dijéramos que se cierran en banda y dicen que no, que no hay, que no se habla, ahí sí. Pero teníamos parados y parados y parados la cosa. Pues ya, pero mira, mira en Grecia. ¿Por qué salió la salsa en Grecia? ¿En Grecia por qué? Porque por lo visto tenemos un gobierno en Grecia... Los ingleses se llevaron los frisos del partilón. Yo me he dado una nota de prensa, creo que ayer o antes de ayer, no recuerdo exactamente, Comisión ha apoyado a la huelga general que se ha desarrollado en Grecia en el día de ayer. Desde luego los actos vandálicos que después se han producido, por supuesto, vamos, vandálicos, y que por desgracia han tenido una repercusión con tres fallecidos, creo recordar. Eso por supuesto que no estábamos... Ahora, el ver en qué momento se tendría que desarrollar o no una huelga general, habría que ver, ¿no? Yo creo que el gobierno está intentando dar soluciones. Ciertamente... ¡Yajía, yajía! Ciertamente que a pesar de yajía y a pesar de que no se llega a... Yo creo, sinceramente, lo que creo es que se tiene que ir a una política de Estado y en esta situación que estamos atravesando, yo creo que tanto el gobierno como el principal partido de la oposición tenían que intentar consensuar la manera, la manera para aquellos que dicen que tienen unas soluciones, que nadie las ve, intentar poner encima de la mesa. Yo ahora mismo, que estamos hablando de este tema tan peliagudo, ¿no? Del final de la liga de segunda vez. El tema, vos que sos bastante seguidor y fanático del Real Jaén. ¿Eres más de fútbol o de balanzas tú? De fútbol. No, más de fútbol, es seguidor acérrimo del Real Jaén. No, creo que el Real Jaén, sos seguidor total del Real Jaén porque tiene que ganar al Granada. ¿Es cierto esto? Ahí la has dado. Bueno. Uy, se ha documentado el hombre aquí. Sí, sí, me ha dejado. Yo... Es que vengo ahora a hacer un report del Aragón y me chanaron todo, me estuvieron diciendo todo, tal. Joder, cómo te entera. Y también estuve con Marinés Vida, me parece ser que es como amiga de ella, de él. Bueno, cierto es que hace un rato, bueno, esta mediodía tomaba, hacía tiempo que no iba al bar a Aragón y estaba hablando con los hermanos, y hablando tanto de la final de primera como del tema de... Estaban enfadados ahí, ¿no? Sí, que... No, no, se llevan bien. Yo creo que es una buena forma de fomentar la clientela, ¿no? Es enfrentamiento... Muy original. Y yo creo que ya ha tenido varias... una repercusión importante en los diferentes medios informativos. Entonces, siguiendo un poco con lo que decía Néstor, yo seguidor del Real Jaén no soy. Hombre, el domingo sí. Todos somos del Jaén. Yo escribía en Facebook el otro día que espero que la capital o el equipo del Santo Rey no hiciera un milagro. Yo no es que sea muy creyente, pero vamos, todavía hasta ahí puedo llegar, ¿no? Pepe, lo que se oye es que el Jaén va a salir con los juveniles a jugar, porque ya tiene el tercer puerto de ese jugador, no se juega nada y para reservar jugadores. Pero los juveniles tienen más ganas, ¿no? Son más jóvenes, más ganas. Sí, pero lo único que tienen, ganas. Igual si no salen en Granada el día antes, igual hacen buen papel. Tú sabrías, ¿no? Yo no lo sé. Yo sí te puedo decir que yo estuve viendo el partido, el Granada-Melilla, cuando perdió la Unión Deportiva Melilla 5-1. Estuve allí en el campo. ¿Ayer? Sí, sí, estuve en Los Cármenes y a mí, sinceramente lo digo, como el melillense que soy, no voy a... Yo quiero lo mejor para el equipo de mi ciudad, lógicamente, y me gustaría que la Unión Deportiva Melilla quedara el primero del grupo. Ahora, cierto es que aquí el Melilla se ha tirado gran parte de la temporada, ocupando la primera posición, y no había una respuesta popular, que yo eso sí he hecho de menos. En el Granada, el día este en concreto, pues te puedo decir que había allí más de 14.000 personas, que fue una encerrona total, ya se ha dicho por activa y por pasiva, y que esa presión ambiental, esa presión ambiental, quiera o no, ya no voy a entrar en otras valoraciones. ¿Algún bocata o algo? No, bocata no. Sí te puedo decir que yo habiendo sacado, vamos, yo en concreto fui con mi hermano, porque mi hermano ya reside en Malga, y con dos compañeros de la peña de amigos, que los dos eran guardias civiles, y me hicieron cambiar cuatro veces de... Habiendo sacado la entrada, ¿eh? Cuatro veces de ubicación, ¿no? O sea, eso te da una idea de la cantidad de gente que había allí. Eso, por desgracia, en nuestra ciudad en los últimos años, pues no se ve, no se ve. Y yo creo que si queremos realmente, tanto a nivel fútbol como a nivel baloncesto, queremos que nuestros equipos suenen y que tengan una repercusión, y que podemos hacer en el canto de garras, tiene que haber una vinculación, ya no solo económica, por parte de la ciudad autónoma, que la hay, sino por los propios ciudadanos de Melilla. Se me ocurre que quizás podían hacer en Puerto, en el Puerto Deportivo, en el Puerto Noray, el campo, en la ampliación del puerto, hacer el campo y jugar los partidos el sábado por la noche. Entonces estaría todo llenísimo, ¿no? Claro, de juveniles. Todos los partidos, ¿no? Imagínate, viene el Granada, vamos al Granada y todos allá apoyando, bueno, no sé, apoyando. Apoyándonos en la barra y apoyándonos también. Tú eres hinchas de River. Sí, ¿por qué no? Y de la Atleti, acá, chicos, el mejor equipo español esta temporada. Por supuesto. El Atlético de Madrid, chicos. Estamos defendiendo... Oye, ¿te sabes alguna canción de ultras de estos? Sí, ¿por qué no? El día en que yo me muera, yo quiero mi cajón, pintado rojiblanco, como mi corazón. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Uy, uy, uy! Bueno, esto es... Bueno, vamos para River y vamos para Atleti, chicos.